Si es conmigo y que estamos conectados con el tema, pues hacemos unos feels que yo y yo nos conectamos con el tema conmigo. No sé cuántas veces te he jurado No sé tantas veces te cantais Tienes tanta intro Mi cuerpo y tu cuerpo Tengo el tan dentro 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 Siempre fui que la razón de no existir Madurarte con tu niño y reivindicación Y en tus besos yo encontraba El amor que me brindaba El calor y la pasión Ay, en la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagando la respuesta Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré No te amas a mirar tu corazón Ay, ya no estás En mi alma solo tengo soledad De soledad Ay, me da mi alma No tengo quererte Para hacerme sufrir Ay, para hacerme sufrir En mi alma solo tengo soledad 完acto Pero te amas a mirar tu corazón Verdad Yo competido Esto te amas a mirar tu corazón Ay, que ni me da Ay, que tan oscura No sé Yo competido Eso te amas a mirar tu corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!